Cuba comenzó el lunes la fase inicial de los ensayos clínicos en humanos con su primera vacuna contra el nuevo coronavirus nombrada Soberana 01. El desarrollo de la vacuna es fruto de la experiencia acumulada por la isla en medicina preventiva, inmunización masiva y el desarrollo de su industria biofarmacéutica. Durante la segunda etapa de este proceso programada para el 11 de septiembre se completarán los 676 voluntarios. La isla caribeña ocupa el puesto 30 entre los más de 200 candidatos vacunales contra el nuevo coronavirus en desarrollo en el mundo. El camino es esperanzador, vemos que hay luz en lo que estamos haciendo, que los resultados de laboratorios son satisfactorios y obviamente tendremos la responsabilidad de ir actualizando al país en la medida que se vayan venciendo las diferentes etapas de la investigación científica. Cuba cuenta con un programa nacional de vacunación contra 14 enfermedades mediante un esquema de inmunizaciones que incluye 13 vacunas, ocho de ellas de producción nacional. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.